Muy buenas a todos, hoy os traigo la versión de Pokémon en formato consola Os traigo en el otro vídeo los juegos en formato cartucho, en formato de caja Y ahora os traigo los juegos que van desde Nintendo DS a Nintendo 3DS de la saga Pokémon Así que vamos a ello, es decir, y empezamos por los japos que tengo aquí Y bien, seguimos, empezamos por orden cronológico, es decir Y empezamos por los juegos en diamante De Perla y Diamante Que fueron los que iniciaron la saga en Nintendo DS Es decir, y que, digamos, dieron el pistoletazo de salida a la cuarta generación Y dieron el salto a la nueva consola de Nintendo Es decir, ya que venían de la consola de Game Boy Advance Y bien, este juego, pues, yo empecé por Pokémon Perla Es decir, Pokémon Perla Y luego ya con el tiempo me compré Pokémon Diamante Aunque yo me lo compré en japonés Es decir, cuando salió en Japón era su versión diamante Y cuando llego a España me compré la edición Perla Es decir Y... Que tal... Pues bien, esta saga supusieron un antes y un después En la saga de Pokémon Es decir, a ver Una saga que a mí me gustó mucho Es decir Pero... Que... Bueno No es una cosa... De... Para allá Es decir Eran un nuevo equipo Es decir, el equipo galáctico Es decir Y en los legendarios era Dialga y Parkia Con un nuevo doctor Un nuevo Pokémon Nuevos líderes Nuevas zonas Pero lo que sí que supuso una auténtica revelación Y un auténtico... Ehm... Digá-la mente Un auténtico revolución Fue la conexión Wi-Fi Es decir Se estrenaba y daba el pistoletazo de salida A... Con estas versiones Porque actualmente en Pokémon Rubio Omega Y el Zafiro Alpha No podías luchar online Es decir Se lucha online Y se intercambia Pokémon online Desde el año 2005 Es decir Que es cuando salieron Estas... Estas sagas Es decir Casi desde hace 10 años Es decir Bueno 2007 Es decir Sí Por ahí Es decir 2006 o 2007 Hace 10 años Que... Los servidores de Nintendo Pues se abrieron Es decir Y se pudieron intercambiar Un auténtico hito Es decir Porque últimamente no se podía tú Es decir Intercambiar Pokémon no se podía Es decir Un Pokémon Rubio Omega Es decir Ni luchar con otra persona Es decir No, no, no Era por... Eh... Contacto físico Es decir Yo me pongo aquí Tú me pongo aquí Y nos luchamos Es decir No había código amigo Ni nada Es decir Aquí Lo que permitió Es que Ya no necesitábamos Tener al amigo En contacto físico Es decir Yo le daba mi código Tú le dabas tu código Y él desde su casa Y yo desde mi casa Podíamos jugar Incluso con personas Que no conocíamos Entrar al servidor Y que el sistema De una persona Y luchar con ella Es decir Eso fue muy Muy Una auténtica pasada Es decir Luego El GTS Es decir Que es Poder dejar a tu Pokémon Y pedir el Pokémon Que quieres Y que te salga Es decir Y que La otra persona En la otra parte del mundo Busca ese Pokémon Y que te le cambien Es decir Porque Eso pasa igual Que con los combates Es decir Antiguamente No se No había Digamente Un Una persona Que yo Intercambiara Pokémon Es decir Yo tenía que buscar Esa persona Esa persona Que tú hubiera Juego concretamente Es decir Y que esa persona Me cediera Ese Pokémon Es decir Por lo tanto Pues era un poco Difícil Pero en esta saga Supusieron Un antes Y un después En eso Es decir Luego ya pues El Pokégear Que contaba Muchas funciones Pero bueno Versiones Estaban bien Y Seguimos Con Los remakes Es decir Los remakes De El Pokémon En dirección Plata Y en dirección General Gold Es decir Que con esta saga Fue la única saga Que no fui A comprarla En su edición europea Cuando salió Es decir Fue la única Es decir ¿Por qué? Porque yo Me compré La Bueno Fue un dato curioso Esto Me compré La edición japonesa Es decir De SoulSilver Me llego Es decir Y me la pasé Pero La empresa Que yo la compré Pues Se perdió Es decir Y claro Tuve que lidiar Con la empresa Para que me lo mandara Que paso Que a los Que tuve que dar 20 euros de más Es decir Para que Me enviaran En el juego Por mensajería privada Es decir Entonces cuando me llego Y demás cosas Y Unos años después Hace dos años Me Me Compré La edición Head of Gold Y me la pasé Entera Esta me la encontré En un De segunda mano Hace poco tiempo Y la cogí Y bien Creo que no tiene Instrucciones Bueno Si tiene instrucciones Pero Va Palo seco Y Bien Esta si que me la compré Completa Es decir Con Pokewalker Y todo esto Es decir Porque la edición japonesa Perdía el Pokewalker Y este remake Era la remasterización Es decir Usaba el motor gráfico Del Pokémon Diamante Adaptado a las Regiones de Kanto y Yoto Es decir El juego que salió Para Game Boy Es decir Pokémon Plata Y Pokémon Oro Pues aquí salió Remasterizado Y en el que pues Remasterizaron Yoto Y pudimos ver Kanto pues En este Con el motor gráfico De De una Nintendo DS Es decir Porque ya lo habíamos visto El motor gráfico De Kanto En una consola De 32 bits Es decir Cuando se hizo el remake De Pokémon Rojo Fuego Y verde Hoja Y este pues Continuaba Este era Es decir Supuso Un Metieron Una nueva cosa Dice Al igual que los remakes Suelen Siempre suelen meter Algo que no Contenían los originales Que era El Bastión Batalla Es decir Que era como El Frente de batalla Es decir En el cual pues Era como un parque Es decir Y tú Te metías dentro Y Podías Compatir Y cuando llegabas A un X Combat Compatías Con el líder De ese sitio Es decir Era como Un frente de batalla Pero con otros líderes Diferentes Estaba bastante bien Es decir A mi me moló Es decir Y aparte El Juntaba un poquito Partes del Pokémon Cristal Es decir Porque aquí Te seguía el Pokémon Es decir El Pokémon Que tuvieras En primer hogar Siempre te seguía Es decir Se salía de la Pokémon Y el Pokémon Era un dispositivo Que se incluyó Con el juego Que metías En el Pokémon Dentro Y subía de nivel Mediante los pasos Que tú dabas Es decir Dabas 20.000 pasos Subía 15 niveles Si cada día Si al día Si al día subías Hacías 20.000 pasos Ese Pokémon Subía cada día El nivel Es decir Era una nueva forma De poder Entrenar a tu Pokémon Es decir A tu curioso Es decir Pero bueno Están bastante bien Y A mi me gustó Es decir Sobre las formas De cómo conseguirlo Y demás cosas Aparte que tenían Función online Y demás cosas Pero bueno Están chulos Y ahora pasamos Ya A la Al Renai Al Pokémon Edición Platino Otro A ver Esta es la tercera parte Del Pokémon Diamante Es decir El Pokémon Diamante Y Perla Se juntaron Es decir Y se abrió Pokémon Platino Y Este me lo compré Pero no me lo he pasado Todavía Es decir Desde que me lo compré Y salió hace Uff Salió en el 2009 Es decir Que hace desde el 2009 No me lo he pasado Es decir Me lo compré en japonés Es decir Me lo pasé en japonés Pero me lo compré Su versión en española Y Incluso Tengo una figurita Que me regalaron Del Giratina En su forma desatada Y No me lo he pasado No 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 he jugado a él Es decir Aún Quiero un día Pasármene Y poder Completarla Es decir Pero Su versión japonesa Estaba bien Está bien A ver Vamos a ver Es Es una historia Junta con Diamante Y Perla Es decir En el que pues Le vemos A Giratina Adentro Y es Nuevas formas Nuevos Aquí Te contenían También Un Que me Yo me A ver Pokémon El Giratina Es decir Incluyó La nueva Forma Oscura Que es Donde Ibas Tú A enfrentarte A la verdadera Forma De Giratina Es decir Porque la Forma Que tenía Que le conocimos En Pokémon Diamante Era su forma Puesta En el mundo real Es decir Y no contenía Pues Un Parque O algo así Que Jugábamos a minijuegos O algo así Creo Si Si Me acuerdo yo Y luego pues El poder capturar A Giratina A Dialga Y a Parque Juntos Una cosa A mi me gustó Es decir Ya que el mundo Se había congelado Había Producido Un frío Y algunas partes De De Uno Pues Se habían congelado Es decir Y tenías que ir Pues Habían cambiado Los mapas Y todo eso Pero es una versión Que me gustó Es decir Y bueno Ahí queda la cosa Es decir Y ya pasamos A A La Quinta Generación Que Fueron Dos Edición Blanca Y edición Negra Y que Particularmente Fue la única Saga Es decir Que no Cambio de Consola Es decir Casualmente Es decir Pokémon Platino Pues Pues Cambio de Consola Es decir A ver Pokémon Rubí Es decir Cuando salto a Pokémon Diamante Pues salto de Consola Salto de Game Boy As Vans A Nintendo DS Es decir Y cuando salto Pokémon Crystal Pokémon Rubí Salto de Game Boy A Game Boy As Vans Es decir Bueno Game Boy Color A Game Boy As Vans Es decir Y Prácticamente Pues Aquí Ya se había lanzado Nintendo DS Y Particularmente Pues La gente Se preguntaba Por qué No había salido El Pokémon Blanco Pues En Nintendo DS Bueno Pero La gente Lo aceptó Es decir Y La peculiaridad Que Si Me le Es decir Que me le Compré Fue una anécdota Que me le Compré También En japonés Pero Tuve que pagar 30 euros Más Porque lo puse Por Mensajería Sprex Y cuando Llegó a aduana Tuve que pagar 30 euros Y Uff Madre mía Es decir Me costó 90 pavos Es decir El juego Pero Mereció la pena Es decir Luego Cuando llegó Aquí a España No le Reservé Es decir Y le Compré Es decir Es más No le Compré De salir No le Compré Nuevo Es decir Llegué a la tienda A un Game Es decir Y Me le dieron Nuevo Desprecintao Ya que Un tío Que trabajaba En Nintendo Es decir Le vendió Y dije Bueno Pues mira Y me ahorré 10 euros Es decir Sí Así que Empecé Con esta Y luego Ya Hace un año Conseguí esta Es decir Pero Es de esta Si que me la Pase Y esta Si que me Pego Un vicio Expumental Es decir Uff Madre mía La quinta Generación Fue La La Generación Que más Pokémon Nuevos Incluyeron Es decir Pues Digamente Pokémon En la primera Generación Se introducieron 151 En la segunda 100 En la tercera Otros 100 Y en la Cuarta Generación Fueron Otros 100 100 Con algo Y en la quinta Generación Fueron 150 Es decir Que son Fueron Los Más Que Se pusieron Básicamente Es decir Pues Fueron 150 Es decir Que son Básicamente Muchos Es decir Va a conseguir Y sobre Un mundo Un tanto Grande Es decir Nuevos líderes Nueva Bueno Nueva región Nuevos legendarios Nuevo equipo Maligno Que fue El equipo Plasma Es decir Y que Se introdujo Al Personaje N Es decir Ese personaje Tan carismático Y tan raro Que Era un tanto Tenía un tanto Era un poco Rarillo El tío Es decir Porque Amaba o no Amaba Los Pokémon Y demás Cosas Pero El motográfico Era como Pokémon Diamante Pero Un poquito Remezclado Es decir Arreglado O apañado Como queréis Llamarle Y Sobre Nuevas funcionalidades Sí Aquí Que se incluyó El Pokétraslador Es decir Que era Para Traspasar Los Pokémon De diamante A Pokémon Blanco Tenías que Metirlos En un parque Y cazarlos Como un Tirachina Es decir Ese juego Me ponía A mí De los nervios Es decir Porque Claro Te daban Un tiempo Es decir Y los Pokémon Saltaban Y tú tenías Que tirar Tirachina Y tirar A bola Es decir Y algunas veces Pues No capturabas A ese Pokémon Que Podías contener Es decir Muchas veces A mí Yo me cabreaba Diciendo Vaya Miada Y mi juego Que han puesto Pero por una parte Está muy bien Es decir A mí me gustó Y conseguí Me pegó Una viciada Porque conseguí Los 151 Pokémon Es decir Las horas Y horas Que me he pegado Yo Incluso Subiéndolos De nivel Es decir Y consiguiéndolos Porque Subiéndolos De nivel Me metía A Una Mansión Batalla ¿Cómo se llamaba? Ese edificio Que te evaluaban Es decir Que tú Te enfrentabas Contra 5 5 entrenadores Y luego Te daban Una puntuación Es decir Por ejemplo Te daban Te daban la puntuación De 7000 puntos 4 estrellas 6.000 puntos 4 estrellas Dependiendo de De cómo tú Has vencido Esos cuatro Entrenadores Pero Joder Vamos Guay Guau 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 Y seguimos Con los Últimos juegos Que salieron Para Nintendo DS Y que causaron Polémica Es decir Que fueron Edición Blanca Y edición Negra 2 Es decir Aquí Y este ¿Por qué causaron Controversia? Pues bien Pokémon Blanco Salieron en Aquí en 2012 Pokémon Edición Blanca 2 Salieron en 2012 Que lo estamos viendo Ahora ¿Qué pasa? Con un año De diferencia Eso en la franquicia Pokémon nunca Se había visto Es decir Y caos Es decir Después de un año Otro Pokémon Es decir Como diciendo Hostia Es decir Pero si hace poco Estaba con el Pokémon Blanco Y ahora me lanzas El Pokémon Blanco 2 Que raro ¿No? Es decir Y además Se reveló Me acuerdo yo En un programa De Coro Coro Digo De De estos De Bueno No me acuerdo El nombre Y porque causó Controversia Porque Pokémon X Ya estaba casi Ya se sabía Que estaba en desarrollo Es decir Era un motor gráfico Que ya pedía gritos Un cambio Es decir De motor Es decir Ya la Nintendo DS Ya estaba Plenamente afincada En el mercado Nintendo DS Ya estaba casi No soleta Pero que ya Había pasado Su forma de vida Es como Si Una PlayStation 4 Está Desde hace 4 años Y el juego más famoso Le siguen lanzando En PlayStation 3 Así Pues chicos No lo veo Claro Y con esto Pasó lo mismo Es decir El motor gráfico Era el mismo Es decir Y fue la primera La sección Que se dividió En dos partes Es decir Pokémon Edición negra 2 Y Pokémon blanco Negra 2 Que se dividió En dos Y con La particularidad Que El Tizm Plasma Pues se contaba Con otra historia Diferente Era como si fuera Una continuación Es decir Donde se dejó Pokémon blanco Sería con Pokémon Edición negra 2 Y aquí Pues veíamos A Kirurum Y a Zekron Es decir Que era la fusión Entre Estos dos Pokémon Es decir Y básicamente Pues A mi me gustó Es decir Yo Así que me la compré No me la compré En japonés Ya Porque fue el único Ya juego Que no me compré En japonés Me valió Muy caro Es decir Y no me rentaba Mucho traerlo Me compré La edición esta La primera Es decir Y luego me compré Esta Hace poco Y el motográfico Estaba bien De la historia Estaba bien Es decir Había un nuevo personaje Es decir Que a modo de sustituir A N Es decir Que luego salió En la serie Del anime Es decir En Pokémon Bestowise Episodio N Que es el tío ese De azul Y aquí pues N Pues ya había Desartado Y demás Cosas Y algunos amigos O rivales Que teníamos En Pokémon Blanco Era ahora Eran líder Del gimnasio Y sobre todo Que es que Se fue lanzado En finales Del 2012 Y en febrero Del 2013 Se anunció Pokémon X Por lo tanto Como diciendo A Pokémon Company Le interesaba Ya ponerse al día Y lanzar Y lanzar Pokémon X Para ya Sustentarlo Es decir Por eso Las ventas Y La crítica No Pero las ventas Se sintieron Un poco Con esto Es como Cuando una franquicia Ya Es como Diciendo Cambia el modo De hacer las cosas Porque si no Vas en picado Bien Ahora Seguimos Con los Bueno Los Vamos a ponerlos Con la Nintendo DS Que ya sabéis Cuáles son Pero Vamos con Los Los Estos Aquí Bien Seguimos Con Pokémon X Y Pokémon Y Bien Esta full Ya El acabose Es decir El Puff Era como Era Pokémon Adaptado Para Nintendo DS Una cosa Que ya estaba Pidiendo A la gente A grito Es decir Con unos Gráficos Muy buenos Adaptados Al 3D Es decir Ya Era otro Tipo de Cosa Es decir O Era Era como Más Un Pokémon Estadion Pero ya Adaptado A la portátil Es decir En formato RPG Es decir Pokémon Mejor visto Es decir Mejores Gráficos Esto ya Lo he dicho Perdón Que decir Es decir La auténtica Evolución Es decir Es con Lo que Hacía falta A la saga Es decir Que Con Pokémon Edición Negra 2 Estaban Un poquito Ya Les Pidiendo A gritos Ese Nuevo Motor Gráfico Es decir Sobre Pokémon X Y Pues Se Se Introdujo La sexta Generación La región De Kalos Luego Pues Se Introdujeron Pues Las Mega Evoluciones Ehm 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 Se Se Introdució En el Poké Entrenamiento Es decir El poder Fortalecer Al Pokémon Entrenándole Desde la Consola Para A 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 Que Te Hacían Mover En Más En Más Grande Eh La Región De Kalos Es La Región Más Grande Es Es Ciudad Luminalia Es Inmensa Es 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 Una Ciudad Que La Más Grande Del Universo Pokémon Y Si Te Pierdes Ahí Es Es En Más Kalos Es Grande Es Aparte Está Dividida En Tres Partes So En Mundo Online Bueno Luego Aparte De Eso Se Podía Crear Los Poké Los Poké Litos Es Cid Unos Boyos Que Le damos To Al Pokémon A Una Especie De Bayas Y Que El Pokémon Lo Comía Y La Hacía Sentir Más Más Viril Y Más Fuerte Y Te Quería Más Y Sobre El Modo Online Modo Online Se Introdujeron Muchas Novedades Bueno Se Introducieron Novedades Que Era El GTS Ya No Era Un Centro Es Que Tu Entrabas Es Bien De Esta Pues Se Incluyeron A Ver El GTS Ya No Se Entraba Ya No Tenías Que Ir A Un Centro Es Que Estaba Localizado Por La Región Ya Estaba Centrado En Dentro De La De Como Tu Ficha Es Es Te Conectabas Internet Y Había Y Esta La Ficha De Transeúntes Que Tu Puedes Luchar O Compatir Con Ellos O Intercambiar Pokémon La Lista De Amigos Que Tu Luego Agregas Es Conectado Ya No Tienes Que Hablarle Con El Oye Tío Estas Conectado Mientras Tu Estas Jugando Tu Le Ves Conectado Mira Mira Luchar Con Y Luego La Lista 3DS Por Otro Lado Pues Entrabas En La GTS Ya Es Un Centro Ya Integrado En El Juego Que Funciona Igual Que Siempre Ha Funcionado La GTS Lo Que Si Que Introdujeron Nuevo Fue Pueden Dar Un Caterpiro O Pidgey O A La Inversa Es 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 Combate Son Lo Mismo Es 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 Lo Que Se Suprimido Es Que Antes Ir En Intercambios Y Poder Ir A Los Combates Por Wifi Tenias Que Ir A La Planta Baja De Los Centros Pokémon Aquí Se Eliminó Es En Este Pokémon X Intregrándolo Todo En Tu Ficha Personal En Tu PGL Es Es Como Se Llama Y Ahí Tienes De Todo Tienes El Arovisor Mensaje Y Demas Cosas Pero Es Un Título Muy Bueno A Mi Me Gusto Me Encanto El Despertar De Los Legendarios Es Muy Bueno El Team Flame También La Nueva Organización Impresionante Sobre Y Es El Único Que Tiene Un Peggy 7 Es 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 Ya Que Veníamos De Un Peggy 3 A Ser De Un Peggy 7 Es Un Tanto Más Duro Y Que Decir De Este Yo De Este Mi Historia Fumos Gilipollas O Lo Digo Le Le Reserven El Corte Inglés Porque Me Regalaban Una Camiseta Pero Cago Ya Sabéis Hay Puede Con Todo Es Y Digamente Que Paso Así Luego Le Reserven Gain Es Porque Lo Reserven En Dos Sitios A Ver En Que Sitio Pues Venía Antes En Corte Inglés Me Cogieron El Dinero Los Muy Cabritos Es Si Y Y Claro Cuando El Día Que Salió Me Mandaron El Mensaje Y Diciendo Guau Yo Ya Le Cogí En Corte Inglés Los Cabritos Pasó Del Viernes Al Lunes Y El Usted No Me Enviaron El Juego Supuestamente Ahora Pues Te Envían El Juego Un Viernes Es Si Pues No Ese Fin De Semana Es El Peor Que Pase El Domingo Estaba Que Me Se Subía Por Las Paredes Todo El Mundo Jugando Yo Con Cara De Jere Pollas Diciendo Joder Macho A ver Si Llega Mañana Es Más A las 11 De La Mañana Del Lunes Estaba Ya En La Tienda Comprándole Madre Mía Y Recuerdo Recuerdo Que Le Jugué La Primera Vez Y Que Hay Malo Es Digo Joder Macho Digo Que Esto No Es Posible Vamos Parece Que Esta Hecha Por El Destino Que No Juegue Con El Juego Y Yo Con Unas Ganas De Jugar Y Yo Hecho Mierda Y Digo Andame Yo Tengo A Jugar Madre Mía Quiero Jugar Pero Bueno Otra Anécdota Es Que Un Día Me Tire Desde Las Seis De La Tarde Hasta Las Doce De La Noche Jugando Sin Para Decir Un Vicio Que Vamos Yo Creo Que Acumulo Dos Cientas Doce Horas Wow Eso Terminamos Con Los Tip Tueros De RPG Que Son Estos Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Asfa Que Son Los Remakes Del Pokémon Rubi Zafiro Que Salieron Para Game Boy Advance Pero Aquí Se Hicieron La Remasterización Y Se Usó El Motorgráfico Del Pokémon Y Y Z Y En Que Pues Aquí Pues Un Nuevo Estilo De Juego Adaptado Es Un Juego Renovado Adaptado A La Nintendo 3DS Su Nuevo Poder Y Que Venía Con Estas Ediciones Pues Bien Si Vinieron Las Ediciones Normales Que Ahora Os Enseñare Y Esta Es La Edición Limitada Es Es La Edición Limitada Incluyo Un Un Steelbook De Juego Y Juego Y Juego Y Nada Más Es 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 Que Vino Y La Dicen Limit Normal Venía Solo Juego Sobre Este Juego Madre Mía A Mi Me Me Gusto Mucho Si En Volver Si Yo Empece Con Pokémon Rubio A Ver Primero Recibir Pokémon Rubio Omega Le Empece Un Poquito Pero Luego Me Compre El Zafiro Alpha Y Ya Termine Si El Pokémon Zafiro Alpha Le Termine Y Es Más Es A Mi Particularmente Un Remake Remake Buen Hecho Es Es Un Buen Juego Es 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 Aparte Se Introdujeron Nuevas Mega Evoluciones Para La Saga De Joven Es Es Si Pokémon De Joven Que No Tenía Mega Evoluciones Se Metieran En Este Juego Se Metió Un Nuevo Tipo De Mega Evolución La Bueno Como Quereis Llamarlo Que Es La Regresión Primigenia Es En El Cual Pues Es Esta Un Kyogre Más Potente Es Con Un Equipo Magma Que Busca Agua Que Busca La Verdad Y Luego Pues Al Terminar Como En Todos Los Remakes Meten Algo Que No Tiene Lo Original Es decir Y Metieron En El Episodio Delta Que Todo Todo Está En En Raikusa Y En Dioxis Es A Mi La Parte En La Que Vas Al Espacio Con Raikusa Y La Parte En La Que Vas A Despertar A Grodon Y Grodon Hace Su Regresión Primigenia Delante De Ti Es Una Cosa Impresionante Buah Pero A mi Lo Del Espacio Me Quede Flipante Es Poder Tenir Un Combate En El Espacio Con Dioxis Aunque Luego Tienes Otra Oportunidad Para Poder Capturarle Pero Brutal Es Vamos Porque Luego Se Metieron Nuevos Personajes Y Demas Cosas En Episodio Delta No Se Introdujo No Se Introdujo El Frente De Batalla Es Se Hizo Un Quiño Pero Bueno Hay que dar Cosas Pero Se Introducieron Muchas Nuevas Cosas Es 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 Que Un Nuevo Tipo De Vuelo Es Que Sobrevolabas Hoenn Es Podía Sobrevolar Hoenn Y Poder Ir De Punta A Punta En Vez De Usar Vuelo Es Y A Lomos De Megalatios Y Mientras Pues Ibas A Lomos De Megalatios Usando La Habilidad Flauton Podías Capturar Pokémon En Las Hordas Que Iban Apareciendo Es Más Aquí Si Que Se Introdujo El Bueno El Sistema De Hordas Que No Capturar Casi Todos Los Legendarios No De Promocion Sino Lucia Hojo Dialga Valkia Resinan Secron Mewtwo No Todos Los Pokémon Legendarios Que Han Habido Se Podían Capturar Aquí Pero Tenías Que Hacer Unos Siguientes Pasos Para Poder Capturarlos Y Una Tarea A Ordua De Conseguirlo Pero Aún Así Chape Y Ahora Si Que Empezamos Con Los Que No Son RPG Que Son Estos Empezamos Con Estos Pokémon Mundo Mega Misterioso Y Pokémon Mundo Misterioso Portales Al Infinito Hablamos Primero De Este 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 Es El Pokémon Mundo Misterioso Adoptado A la Nintendo DS 3DS Es Una saga Que Empezó En Game Boy Advance Como He Recargado Antes Y Bueno Y En Nintendo DS Sus Primeras Versiones Y Este Pues Lo Mismo Es Es Que Poder Convertir Con Un Pokémon Y Poder Visitar Más Morras Poder Enfrentarte A los Pokémon Y Poder Subir De Nivel Y Obtener Pokémon De Apoyo Y Demas Cosas No es Una Cosa Que Me Siga Mucho Es Pero Pero Bueno Aquí La Unica Finalidad Era Que Escaneabas Cosas Con Círculos Y Te Metías Dentro De Esa Mazmorra Especial Pero Bueno Y Este Fue El Último Que Ha Salido Pokémon Mundo Mega Misterioso Que Enseguen Las Mismas Capacidades Que El Otro Pero Con Otros Otro Mundo Nuevas Funcionalidades Y La Particular De Poder Conseguir Los 700 Frente Pokémon Y La Opción De Poder Mega Evolucionar A Los Pokémon Bueno Le he Jugado Poco Pero Ahí Está Bien Seguimos Con Pokémon Super Pokémon Rumble Es Que Digamente Pues Bueno Este Fue Un Juego Que Salió En Wii Es En Las Consolas De Wii Luego Salió En Wii U Y Luego Ya Salió En Formato Físico En Consolas Para Nintendo 3DS Y Ha salido Su Segunda Parte Es Super Pokémon Super Pokémon Rumble Si No me Acuerdo Ahora El Es 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 Un Juguetes Pokémon Que Nos Hemos Perdido Y Tenemos Que Recuperar El Camino Hacia La Tienda De Juguetes Y En Nuestro Camino Pues O Si Por Ahí Tenemos Que Enfrentarnos Por Pasar Por Varios Mundos Enfrentarnos Contra Los Pokémons Legendarios Pasar Por Mazmorras Y A Medida Que Vayamos Venciéndonos Pues Vamos Obteniendo Pokémon Más Grandes Es Es Como Pokémon De Juguetes Es Pero Más Al Estilo De Enfrentarse Y Pasar Por Zonas Está Bastante Bien Entretenido Y Que Te Pasos Un Buen Rato Con Él Y Ya Seguimos Con La Nueva IP Es Pokémon Ranger Y Pokémon Rania Sombras De Almia Es Es O Guardianes De Shinks Guardianes Hinks Esta es La Tercera Parte Y Esta es La Primera Praticamente Las Dos Partes Se Trata De La Saga Pokémon Ranger Que Se Centra En Que Son Han Tenido Su Participación En El Anime Es Es Y Que Es Una Saga Que Me Gusta A Mi Probablemente Me Gusta Más Que La Saga Pokémon Mundo Misterioso Ya Que Data De Que Somos Un Ranger Y Estamos En Una Nueva Región Con Un Equipo Maligno Que Quiere Dominar El Mundo Y La La Forma De Capturar A Los Pokémon Es Dando Vueltas A La Peonza Dando Vueltas A La Peonza Como Veis Ahí Le Capturamos Es Pero Tenemos Que Dar Muy Rápidamente Y A Mojor Un Pokémon Legendario Necesita 60 Vueltas O 70 Vueltas Para Poder Ser Capturado Y En Ese Momento El Pokémon Puede Atacarte O Herirte Y Si Te Y Si Te Da Pues Tienes Que Volver A Hacerla Son 60 Vueltas Sin Que Te De Por Por Lo Por Lo Tanto Hay Pokémon De Apoyos Que Le Relantizan Y Que Te Ayudan Te Hacen Mejor Para Poder Ser Capturado Y Luego Pues Así Vas Avanzando En La Historia Y Vas Consiguiendo Tus Objetivos Es Es Y De Este Lo Mismo Es Es Solo Que Este Podemos Ir Junto Con El Pokémon Azul A Los Lomos Joder Y Nada Más Es Es De Este Tampoco Es Mucho Es Es Y Terminamos Con Los De Versión Europea Es Que Son El Pokémon Link Y El Pokémon De Rescate Azul Espérate Este Es Fue El Primer Pokémon Mundo Misterioso Que Salió Para Nintendo DS Ya Que Su Parte Fue Dividida En Rojo Para Gameboy Advance Y Azul Para Nintendo Nintendo DS La Misma Temática Pero Con En Diferentes Formatos La Misma Temática De Siempre De Los Pokémon Mundo Misteriosos Que Incluso Tuvo El Capítulo De Anime Es Es Los Tres Pokémon Mundo Misteriosos Que Adaptado A La Nintendo DS Que En El Cual Somos Un Pokémon Y Es Cumple Por La Misma Función Que Los Pokémon Mundo Misteriosos Es Explorar Mazmorras Rescatar A Los Pokémon Y Evolucionarlos Y Obtener Objetos Bien Y Seguimos Con Pokémon Link Pokémon Link Fue Un Juego Que De Empieza De Esta Saga Porque Luego Fue El Pokémon Link Battle Se lanzó En formato Digital En la Nintendo 3DS Y Ahora Se han Lanzado Pokémon Shuffle Para Nintendo 3DS Y Para Móviles En La De Móviles Se puede Jugar 5 Partidas Gratis Al Día Por Lo Menos Yo Y En La De Nintendo DS 3DS Tienes Que Pagar Es Free To Play Y Este Pues Seguía La Misma Tema Es Es Pero Se Introdujo Una Nueva IP Que Esa Nueva IP Era Un Modo Historia Pero Con Pokémon En Que Pues Los Pokémon Eran Cuadraditos Y Si Juntamos 3 O 4 Pues Derrimamos Esa Fila Y Por Un Lado Vencemos Al Pokémon Que Tenemos Como Enemigo O Las Bloques Que Tendremos Que Pasar Por Ella Es Por Tanto Un Titulo Entretenido Es Un Nuevo Estilo De Pule Es Un Tipo Pule Jungle Es 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 Enfocado En Una Nueva Cosa Es 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 Pero Más Estilo Tetris Con Los Pokémon De 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 La Saga De De Hoin Y Ahora Terminamos Ya Con Los Sumos De Pokémon Japonés Que No Voy A Relatar Los Pero Los Voy A Enseñar Por Encima Que Es Pokémon Diamante Pokémon Que Tira El Micro Pokémon Plata, SoulSilver, esta es la edición japonesa Pokémon Perla Pokémon Blanco Negro, que estas versiones venían en una caja de cartón, veis? y adentro venía el juego Mucuco Pokémon Negro, igual, con caja de cartón y por último, este sí que es el Pokémon Ranger 2, es decir, que salió, es decir, en el cual pues solo salieron 3 Pokémon Ranger, es decir, este fue el segundo y los otros dos que os he enseñado en formato europeo fueron el primero y el tercero y así que nada más, aquí me despido, un saludo y hasta luego Música 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 Música